Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro Zapatillas, rotas, cara sucia y los retos de mamá Pero es lindo jugar y en su mente imaginar Que las calles son estadios y las balas papel picado Las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro ¡Gracias!